¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dámelo todo y tú ya yo soy! Toda tu belleza te van a admirar Y si no la tienes te van a operar Dales tu cariño, deja todo atrás Es la nueva vida que puedes contar Somos las reinas del barrio Somos las chicas que damos amor Yo soy joyas, dinero y regalos Dámelo todo y tú ya yo soy Yo soy ascova, yo quiero tener Dámelo papi, te voy a querer Viajes caros tú me vas a dar Dámelo papi, yo te voy a amar Yo soy ascova, yo quiero tener Dámelo papi, te voy a querer Viajes caros tú me vas a dar Dámelo papi, yo te voy a amar Dámelo papi, te voy a querer Gracias por ver el video.